Gracias por ver el video 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 lo debemos tener inconsciente porque en base al tipo de lesión que tenga nuestro animal que sea una lesión con pinza, cortante por adoración, por adoración, por quemadura por quemadura o quemadura por armas de fuego o por cuerpos extraños es como vamos a poder atender al paciente, pero aquí es un tip que les voy a pasar si ustedes saben cómo se lesionó o de qué tipo es la lesión de la luna o de la piel ustedes van a poder decir un pronóstico de atención o de evolución una lesión cortusa son golpes es un golpe que cuando se golpea alguien, por ejemplo en el caso del humano un dedo golpeado ¿qué va a pasar ahí? una herida se puede abrir, puede ser una herida irregular, pero ¿qué va a tener? que los vasos aquí pueden estar coagulados y eso tiende a tener necrosis, ¿de acuerdo? entonces ahí vamos a tener una herida de oportunidad para poder decir al paciente o a la familia se puede necrosar simplemente por el ambiente de la luna en el caso de las lesiones por cortadora pues tenemos una lesión que es sencilla únicamente con puntos de escotura y se acabó pero aquí no hay una lesión interna como en este sitio las aburraciones ¿cuáles son las aburraciones? es cuando el paciente se desliza o con rodillos se queman eso es por fricción o por aburraciones las aburraciones son los arrancamientos nosotros lo vemos más frecuentemente en los niños cuando meten los dedos en las puertas y si llegan con este tipo de lesiones arrancándose la piel esas también se comportan como si fuera una cortusa ¿por qué? porque los vasos sanguíneos pueden colapsarse o pueden trocosarse y entonces ya no llega sangre a la región distal y se necrosa pero ahí sí el niño lo hay luego aplastado nosotros lo aplastamos nada más que pusimos el fragmento lo preparamos con el riesgo de que se pueda necrosar y entonces ya vamos teniendo un efecto visual o un efecto de devolución en el que podemos decir a la familia o al paciente estamos reparándolo pero no sabemos si se pueda necrosar porque cuando se necrosa llega y dice es que lo atendieron aquí y miren como lo dejaron entonces es cambiar la mentalidad si el perro se accidentó o si el animalito se accidentó bueno nosotros lo vamos a atender va a llegar y lo vamos a tratar de valorar pero también tenemos que decir lo que va a pasar o lo que consideramos que pudiera pasar porque vamos a ponernos en el aspecto de que nosotros no atropellamos no quemamos sino lesionamos a una persona o a un animal pero si sabemos cómo puede evolucionar ese es el tipo que les puedo pasar es un tipo importante que hay de ver otro tipo de lesiones son las quemaduras lo que estábamos hablando anteriormente y en base a la profundidad de las quemaduras se van a clasificar no hay una clasificación para los quemaduras en los animales no regularmente no se usan pero esto este agente teológico en los pacientes que se queman en grandes extensiones son lesiones muy importantes ¿por qué? porque a través de las quemaduras se pierde líquido uno de los manejos iniciales que se debe dar para este tipo de lesiones es reponer los líquidos corporales con suelos o con soluciones a través de las venas ¿para qué? para que no haya una hipopolemia intravascular y el paciente nos vaya a caer en insuficiencia real y entonces ahí nos vamos dirigiendo según la gente teológico vamos formando vamos buscando en nuestra computadora en meta que es el tratamiento para poder ver una mejor función a nuestro paciente otro tipo de lesiones que son frecuentes son las mordeduras que en el caso de los humanos las mordeduras humanas son más agresivas que las mordeduras de los perros ¿por qué? por la cantidad de bacterias que existen en la cabeza o sea las mordeduras de los perros nada más se infiltran se lavan bien y regularmente no se infectan ¿contra qué estamos en las mordeduras del animal? estamos contra la rabia supuestamente ¿verdad? pero con inmunización no hay bronca ¿qué pasa en el humano? en el humano ¿contra qué estamos? estamos contra mil bacterias que existen en la cavidad oral y entonces tenemos que atender a un paciente con una borra cero con un afrontamiento únicamente pero con la batalla contra tres tipos de bacterias las aminobias las eróricas y además alguna que otra que se haya llegado por ahí o no sabemos el que tipo o si se lavó los dientes el que lesionó ¿por qué? porque entonces va a ser una lesión muy grave ¿de acuerdo? y entonces ahí vamos normando los criterios de la lesión ¿hasta aquí tiene una otra pregunta? vamos caros entonces entre los tips que puedo pasar nada más en eso de estar pensando cómo se lo hacía o no para que si se llega a ver algún tipo de necrosis alguna lesión ustedes puedan adelantarse a eso e informarnos así al dueño de los canes o de la lima ¿sí? entonces la de menos la que tiene por los ciclos marcos serían reservadas para los sí por el machacamiento por el machacamiento de todas las espinas y si recordamos en este en este en este esquema al momento de que había un aplastamiento ¿qué va a pasar? estos vasos se pueden trombosar y al trombosar si le va a pasar arriba se van a cruzar ustedes pueden tener una cintura perfecta que no se ve pero si hay trombosis hay necrosis ¿qué pasó? doctor para lavar heridas abre vamos por ahí ok puerta vamos por ahí no vamos a adelantarse pero sí vamos a adelantarse otro tipo de lesiones son les digo que estoy hablando de lesiones en humanos pero que también no pueden servir para olvidarnos en el primer en el primer ¿qué van? son por quemaduras por armas de fuego por cuerpos extraños cada vez son más frecuentes los cuerpos extraños y las lesiones que yo he visto más frecuentemente en los animalitos son lesiones en las en las en las de las patas aquellos corredores o que nos sacan al correr o que nos tienen ¿saben lo que observamos mucho en algunas veterinarias? que se lastiman mucho los perritos con las jaulas en las jaulas si recuerdan hay muchos animales entonces los perritos están muy quietos están moviendo y es ese sitio en el que se lesiona más frecuentemente entonces yo creo que aquí hay que discutir es si tienen la hora si ustedes dan hospitalajes a sus animalitos ponenles no sé algo abajo para protegernos ¿por qué? porque cuando llegamos los propietarios están soñados porque en el que se lesiona son muy peor y es algo normal es una nábula en la que los están moviendo están labrando están moviéndose y es cuando se empieza a lastimar y más si está durante muchos más el preso va a salir cerrado es cuando se puede lastimar y entonces son bits que podemos sostener para prevenir lesiones que nosotros podemos originar en los pacientes ¿de acuerdo? en los propietarios también las remontaciones los virinos o alguno que otro lo que me he dado cuenta también que les pega mucho a los animalitos es cuando andan en el pasto esas hierbas que parecen piñitas se les pega y andan rascándose y andan como locos y es eso sienten funciones esas son lesiones también que debemos que se encargar entonces si se dan cuenta vamos como que vamos a la par vamos a sacar algunos tips para poder manejar mejor a los pacientes ok aquí las heridas en los humanos pues que pasa nada más agarras la base en este puede fungir como un injerto se lava y se acabó pero aquí que es importante y más adelante lo vamos a ver las estructuras que hayan abajo de la lesión podemos tener un animal con una lesión en donde sea en la pata en el cuello en la cara donde sea igual que en el humano pero en que tenemos que pensar que lo que hay abajo esa lesión se debe cubrir y no se puede infectar porque igual puede haber una arteria puede haber un neño o puede haber alguna estructura un tecno que se va a secar si no le damos una cubierta de cuadra y entonces cuando ya estamos hablando de heridas amplias tenemos que saber que una modificación aseo y cubrir esa área va a proteger nuestras áreas profundas como una cubierta temporal para poder de dar un elemento más específico ¿si? entonces seguimos en la escalera de la reconstrucción que ocupamos que tenemos como si fuera los cirujanos plásticos y que de algo puede servir a ustedes lo siguiente tenemos una escalera de la reconstrucción cuando nos ve a un paciente lesionado ¿qué quiere decir esta escalera de la reconstrucción? primero pensar en que sirve la vida directamente ¿si? por ejemplo en este caso si puede cerrar directamente bueno vamos a tener escalón ¿si? pero ¿qué pasa si no puede cerrar? y si son lesiones que tienen que todavía se pueden manejar en forma abierta pues un cierre por segunda dimensión son aquellas heridas que no las vamos a suturar de lo que vamos a decir al familiar o al paciente que van a ir cerrando progresivamente que debemos protegerlas para que no se infecten y estarlas vigilando o aquellas heridas en las que los tejidos están machacados y no podemos cerrarlos ese es el cierre por segunda intención se cierran espontáneamente y se utiliza ¿si? entonces si nuestra lesión no puede cerrarse por cierre directo pero tampoco por segunda intención porque es por mucho tiempo hasta más de 30 días esa lesión va a tardar en cerrarse ¿qué es lo que que continúa? pues es el cierre con un injerto un injerto de piel como habíamos comentado dependiendo del tipo de lesión y del grosor que queramos vamos a poner un injerto ¿si? recordando al principio y entonces eso lo dijimos no está tan avanzada o no está tan tan evolucionado específicamente para los animales pero esto no quiere decir que no lo tengamos que conocer podemos tener un punto de vista así me explicó entonces de tal forma en la que encontrar un punto de convergencia entre la veterinaria y la genzima y la otra es el colgajo local ¿qué es un colgajo local? si tenemos esta lesión ya la cerramos por digamos esta lesión es el cierre directo segundo que no queremos no podemos ocuparlo por lo que quieran con forma de material por el tipo de evolución o que no va a operar o lo que sea lo dejamos cerrar según la intención nos va a dar una cicatriz más fea con áreas con áreas agrofésicas o con falta de pelo en las áreas donde se puede esa cicatriz que se ha girado entonces bueno está bien no pasa nada si no puede ser la cicatriz vamos a ir a los injertos los injertos de espesor total o injertos de espesor parcial si no se puede cerrar ni con la primera ni con el segundo ni con el tercer escalón nos vamos a ir al cuarto escalón el cuarto escalón es tenemos una área vamos a definirla mejor y vamos a hacer un corte para que esto se desplace este colgajo se desplace podamos durar aquí y empecemos a cerrar de tal forma en la que nos dé un cierre adecuado para poder cubrir las estructuras que están dispuestas esto se ocupa más en áreas que son elásticas en donde no hay la necesidad mejor en donde porque vamos a recargar los hoyos es la misión en que le producimos los hoyos ok nos podemos ir entonces al siguiente escalón en el caso de pacientes que tienen lesiones importantes pero que tenemos que cubrir y esto es con los brazos a distancia seguramente han escuchado hablar a aquellos pacientes que se quedan sin piel en la mano y se les tiene que levantar una parte de piel y la tomen se mete la mano y se pone se pone la mano marsupialinizada por así decir esos son programas a distancia ¿para qué? para cubrir los tendones de la mano es más importante la funcionalidad de la mano que una cita que es en el atón es por eso que nos vamos al quinto escalón de la reconstrucción no es una cita de la constructiva si no se puede cerrar con un 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 y vamos al sexto escalón cual es es el corrajo libre que siempre debe llevar un ventrículo vascular arteria y venas para qué para poder cerrar este defecto pero aparte de esto lo debemos conectar con microcirugía si recuerdan ustedes el esquema de la piel tiene arterias y venas todos tenemos en nuestro cuerpo esa distribución arteriovenosa tenemos que saber cuáles arterias y cuáles venas son las mejores para poder tomar y darle anastomosis o darle una unión a este corrajo también cuando vamos a planear estos estos corrajos por dónde van a entrar la arteria para que nos mienta todo este corrajo y entonces si no se puede o se perdió un estructura importante como hueso ya nos vamos a ir al último escalón de la reconstrucción el último de la escalón de la reconstrucción puede ser el producto especializado que lleva piel grasa y hueso y también siempre va a ser y entonces cuando vemos que años llegó y lo amputaron es porque no quisieron tomar o tener en cuenta la escalera de la reconstrucción podemos hacer muchas cosas desiniciar la estructura siempre guardarían los medios yo sé que en los cálidos no se puede pero bueno no es porque no tengamos que saberlo ¿no? ok el manejo inicial entonces como manejo inicial lo vamos a tener cuando nos llevan una persona lesionada pues valorar la gravedad del ingreso de los animales que se estaba comentando una persona dice o incluso un niño puede llorar o puede moverse pero un animal se va a defender aquí tienen que ustedes tener mucho cuidado ¿por qué? porque sea pequeña la lesión o sea muy grande si no tienen este cuidado van a ser lesionados el paciente y el veterinario entonces ahí sí es muy importante aparte de que tienen encima a tres gentes que vienen con él y están robándose por las marcanillas tenemos que valorar que tan grave es esta lesión si es superficial o si es profundo si es superficial no hay nada que se puede superar como unos puntos un, una, una verdad y vamos no pasa nada pero si es profundo yo creo que no hay que meterse en muchos problemas aquí ya necesitaríamos por lo menos tranquilizar a nuestro paciente se dará un poquito no pasaremos tan poco ¿para qué? para poder valorar qué estructuras profundas están bañadas y entonces en ese momento ya vamos empezando a tener una conciencia mayor de poder atender o qué qué tanto podemos aprender o no o qué tanto podemos ofrecer a nuestros pacientes yo creo que les podemos ofrecer mucho porque en el caso de lesiones que ustedes no puedan manejar no pasa nada no nacimos sabiendo nadie pero si podemos dar un punto de vista a la familia sabe que esta visión está muy grave esta visión corre el riesgo aquí no no tenemos los medios están viviendo pero tenemos que buscar la posibilidad de atenderlo de tal forma en la que usted siga buscando esa visión y entonces no tenemos si en el consultorio ya era uno de ustedes no se puede atender una visión no pasa nada es mejor decir no puedo a meterse en manos porque al rato pues va a ver si ustedes ya no es el accidente si no es cada uno de ustedes por no haber hecho un diagnóstico adecuado y el informe que es importante ¿se me explicó? pues hasta aquí vamos no hay ninguna duda ok lo importante que habíamos comentado evitar el dolor si en el momento que podemos evitar el dolor y tenemos un bozal pues como que ya no tenemos tanto riesgo en el caso de nosotros esto lo si llevamos con la pediatría los pacientes los niños que vienen lesionados a veces a veces no sabemos a quién a los papás o al niño porque el niño sí tiene una lesión pero los papás tienen casi casi agarrado y agarrado y no saben o sea no encuentran unas palabras para poder desinfectar y dicen que vamos a aplicar así y entonces tenemos que pasar a evitar el dolor y empezamos a limpiar la grieta ¿qué quiere decir esto? pueden desinfectarlo o desinfectar ¿qué quiere decir? limpiar el alrededor retirar todos los pelos que tenga para empezar a ver en caso de heridas suposiciones suturarlas transforman aquí el paciente va a salir normalmente hay que cortar el pelo entonces y proteger la grieta esto es como un manejo judicial este manejo inicial lo podemos usar todos en cualquier momento hasta en la calle o en el consultorio ¿para qué? para tratar de evitar y saber si podemos si no estamos a a a preparar esa lesión o no podemos tenemos las suturas tenemos anestésicos tenemos lo que hay sí o no entonces en este momento es el momento importante para poder decir si podemos o no podemos y si podemos solo a la delante pero en la forma en la forma en la que salga bien el paciente nosotros también estemos tranquilos sin drogas con el familiar y entonces ya nos enfocamos más a la anestesia local si decimos sí vamos a tener lo padre vamos a tener ¿qué vamos a hacer? la anestesia local la anestesia es lo más importante una vez quitamos el dolor ya no hay tanto problema se puede sujetar se puede engorrer se puede no sé se puede concientizar o fertilizar a todo el mundo en ese momento podemos empezar a ver qué es lo que hay una acción una acción local adecuada y entonces aquí lo más importante es esto enmostasia adecuada ¿qué quiere decir esto? que las heridas vienen sacrando no están no armando las heridas si están así bonitas no vienen sacrando un dolor que se comete frecuentemente en medicina pero que se puede conocer perdón no sé no sé no sé era el ingeniero es el ingeniero para pensar perdón bueno te llamo un momentito más ahora gracias eso no me he pensado perdón una de las cosas importantes que hemos visto que lo que hemos visto es que en ocasiones hay paramédicos que llegan y con tal de evitar el sagrado pinzan si ustedes recuerdan al inicio les dije que hay estructuras profundas y estructuras que se deben cuidar en ocasiones siempre viene un paquete de ovascular neumovascular es un medio una arteria y una medio y entonces si meten una pinza y pinzan que van a producir van a producir lesiones nerviosas lesiones nerviosas distales al segmento que estuvo la lesión y entonces aunque nosotros dejemos perfectamente bien la herida ya no va a tener sensibilidad a la herida de ese cristal pero también nosotros en cirugía no podemos agarrar y empezar a pensar de forma indiscriminada ¿por qué? porque vamos a generar más talento y entonces ese era otro tipo que les puedo pasar y cuando ustedes tengan una lesión o cuando lleguen un paciente como ustedes o ustedes no se han dado una incisión no nada más es dar pinzazos o sea pinza y corta mientras no sea la otra no debe ser un cuidado porque mucha gente que lo dice pinza y corta mientras no sea la otra y tú síguete no para ellos pero para la funcionalidad el micropasiente es importante y entonces en este momento la amnustacia que va a ser una amnustacia adecuada para que no sangre para poder identificar estructuras y para poder agotar amarillo con amarillo o rojo con rojo para recuperar así 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 pero sabiendo de lo que vamos a hacer ¿sí? y entonces vamos a definir las áreas que en ocasiones están muy necrosadas por ejemplo aquí se nos antojaría eliminar este fragmento no cómo lo vamos a definir ¿por qué? porque es una mano y es el único fragmento que tenemos para que la funcionalidad del dedo esté bien tenemos que saber qué vamos a definir y el no te lo vamos a definir si nos vamos a agarrar a cortar vamos a dejar un efecto tan grande casi casi con el brazo vamos a querer afrontar no las ventilaciones deben ser lo mínimo indispensable ¿para qué? para poder afrontar y cubrir las estructuras y entonces ya vamos normando nuestros criterios ¿qué vamos a ir haciendo? ¿quién sí? ¿quién no le entra para la preparación de las mediciones? cubrir estructuras con esas dos finalidades de migración muy considerable y muy breve y de costancia adecuada ¿para qué? para que busquemos un hecho vascular adecuado porque nuestra cicatrización es importante no nada más estamos pensando en darle puntos como más que quede como costal no si quedan como costales a ver no se nos van a reclamar porque ya dentro de tres semanas ya no se van a acordar de la misma manera de un paciente sino ahora cómo le puedo la herida ¿se me explicó? y en eso los cirujanos plásticos tenemos que ser muy curadosos ¿por qué? porque las heridas deben quedar así imperceptibles la herida es herida nadie se la va a quitar o sea alguien que les diga le vamos a quitar la cicatriz nadie nadie quita ningún cirujano plástico que quita la cicatriz las camuflajeamos o las colocamos en sitios en que no se vean es diferente pero la cicatriz siempre va a haber ¿ok? entonces una vez que ya hayamos cumplido con el manejo local de nuestras presiones que ya hayamos preparado que ya hayamos que ya hayamos adecuado y empezamos ya ahora sí con un método adecuado para poder realizar un buen procedimiento vamos a escoger las suturas adecuadas ¿qué suturas? suturas absolutas profundas las que quieran superficiales nada todo es mayor si ocupan siempre mayor les vaya mejor cuando se ocupa seda a través del paso de la seda por la piel la seda produce alrededor de donde pasa un tipo de epiterio y ese epiterio cuando se dejan las suturas más de 7 días va a producir quistes de inclusión y entonces debemos dejar nada más suturas ni gruesas que no sean de cátedra ni muy delgadas para que no corden suturas medianas para poder afrontar los afrontamientos no deben ser atención deben ser gentiles entonces si se dan cuenta ya nos estamos ya les estoy pasando el otro tipo ¿cuál es? el manejar sutilmente los tejidos no porque sea cáter o porque sea humano o esté lesionado o no tengo el derecho de jalar pizarre y cortar no tengo la obligación de cuidar esa herida para que me cicatrice mejor yo tenga un mejor resultado y entonces no se pueda presentar no se pueda abrir tengamos mejor mejor apariencia y además que no haya tanto sangrado y así vamos a empezar a cuidar de las tropas si tenemos una buena anestesia ahora sí el aseo como lo dijimos hace rato la amostasia adecuada a la liberación cubrir las estructuras y entonces ahora sí vamos a ocupar todo para poder dar una reparación a esa lesión bien pasamos ya al manejo sistémico ¿por qué es eso? ¿por qué es sistémico? porque así como les dije hace rato de las gorduras humanas tenemos que proteger a nuestro paciente por lo menos con tres antibióticos ¿para qué? para prevenir la infección y entonces el antibiótico va a ser la base para prevenir la infección no quiere decir que no se va a infectar ya se contaminaron las heridas debemos evitar que vaya a producirse un acceso que nos va a relacionar a la forma de la reproducción de ese paciente y entonces vamos a ocupar los sumarquesicos y en el caso de los sumarques las hidratizaciones ok ¿de qué va a depender el tratamiento de agredidad? lo que habíamos comentado hace rato continuando un poquito con el manejo el manejo local es de que el hecho vascular sea inadecuado que no haya un sitio de apoyo por ejemplo de los cocos las regiones glúteas las regiones de las rodillas ¿por qué? porque entonces si dejamos una piel muy pegada al hueso ese hueso o esa articulación se va a exponer por necrosis debemos buscar darle cubierta adecuada ¿para qué? para que tenga un colchón y entonces ahí es en donde ya jugamos un poquito porque si podemos o no podemos hacer ¿sí? y entonces vamos a considerar mucho los sitios de apoyo las zonas de flexión donde se extiende y se y se y se flexionan las articulaciones si producimos una herida longitudinal en una zona de flexión ¿qué va a producir? que al momento de cicatrizar se va a refraer y entonces no va a poder pues terminar es buscar incisiones o buscar lugares para que no haya este tipo de retracción o desigualdad ¿sí? y pensar en la función muscular porque tenemos grandes despegamientos que pensamos ¿qué es músculo? ¿pero qué hay abajo del músculo? ¿y qué hay aquí? ¿un hueso? tenemos que saber cómo cumplir esa misión primero resolver la misión ósea dejarlo estable para que no se esté metiendo todo después cuidar al máximo los vasos sanguíneos y después ir afrontando la poliagnosis ¿para qué? para dar la cubierta con un injerto o como que fuera pero también cubierta a esos zócanos que son importantes ¿sí? entonces pensemos en que así es como se deberían tratar las decisiones desafortunadamente o afortunadamente en los animales en los perros puede ser uno más radical pero también se les debe dar la oportunidad y les apuesto que si ustedes se lo proponen a alguno de los propietarios dan la oportunidad de tratar se aparece de exterminar el propietario va a decir sí vamos a hacer un poco vamos a hacer afortunadamente nos estamos conscientizando más que los animales y sí vamos a tener esa respuesta entonces si estamos mejor preparados o podemos tenemos la idea de poder preguntar ¿cómo estamos en los perros de esas anderas participándoles que no nos estamos engañando nosotros no atropellamos acá tratamos de ayudarlos ¿ok? bien entonces el manejo quirúrgico volvemos a insistir el manejo quirúrgico la hemostasia la hemostasia ya es efectiva de los sitios adecuados pero no de una de grandes vasos porque si agarramos y nos ponemos a mirar vamos a producir áreas de necrosis tenemos que ser muy cuidadosos los drenajes pensando en que si por ejemplo en el caso anterior es si no dejamos un drenaje y todo el líquido que se va a conectar ¿por dónde va a salir? se nos va a hacer un acceso va a ser un lugar en donde las bacterias van a llegar van a comer y nos hacen abscesos entonces para eso son los drenajes la sutura y la fijación que hemos comentado fijar huesos y mantener la sutura adecuada ¿para qué? para que no nos haga mucha razón yo les sugiero que se olvide ya de la cena empezar a usar nylon el nylon no pasa nada yo he visto que hay mucha cena en algunos en algunos con su cuerpo en el nariz porque es más larga pero a la larga es mejor usar usar nylon el nylon se puede cargar internamente y no no pasa nada cortar bien los cilos al rato del mundo en el caso que se quede correcto ¿para qué? ¿para qué no se indica el mal molesto? no pasa nada ¿de acuerdo? y eso nos va a ir mejor y en el caso de alguna lesión de extremidad inmovilización del extremidad no lo que nos conoce la unidad es dejar aquí ese extremidad para que no haya nada hasta aquí hay alguna pregunta ¿no? si no inmovilización inmovilización no hay inmovilización no en un caso más o menos la persona que le puede poner la vacuna negativa en el caso es importante si es importante hay un estudio epidemiológico en el que nos habla que cualquier moledura por animal debe ir acompañado aparte de la inmovilización específica antirrábica o suelo hiperinmune o cualquier otro suelo que se le ponga debe ir acompañado con vacuna antipetánica se han visto en algunas áreas rurales principalmente que hay que existe los tritium principalmente por eso es que ya se está haciendo la escuela en la que se debe comunicar con el vacuna de la chica ¿el tancilato si debe funcionar para la local entre los pacientes miren la verdad como que los agentes simbólicos o los agentes así locales no les veo tanto en práctica en trauma puede ocuparse en procesos que no son traumáticos pero trauma si lo está viendo ahí o ahí ahora la hipostasia ¿por qué? porque si usted pone una sustancia que no sabe cómo se va a comportar por trauma porque hay una lesión importante porque puede seguir sangrando para el equipo propietario y si lo está viendo y es más fácil agarrar una música un un y sacarlo punto para lo que le traen esto ya le han hecho tres minutos ¿está por ahí otra pregunta? Sí doctor la frontera entre la herida superficial y la profunda en esta ocasión ¿cuál es? ¿la qué perdón? Sí los límites entre la superficial y la profunda el tejido graso más allá del tejido graso ya es profundo por ejemplo en este si usted se da cuenta aquí está la pie y aquí un poquito el tejido graso del tejido graso hacia arriba superficial las papitas como sea pero ya cuando me coloca la fibrosis el abogosis para abajo puede haber descargamientos visionales abajo del músculo pasan las arterias acuérdense de esto uno de los de los sitios que nos irrigan son las arterias que van a través de los músculos de las perforantes y luego van hacia la pie y entonces en ese momento cuando ya hay lesión muscular ya tenemos lesiones que lesión más para la fuerza entonces ahí a partir de la que se involucra ya la la adiposa el tejido adiposo hacia abajo es profundo perdón la diferencia entre el colgajo y el injerto especializado cuál es el colgajo es es un fragmento de piel y grasa que puede ser si se acuerdan que la esquina es un colgajo que es vascularizado en forma de la sal por una arteriaquina es un colgajo y el colgajo especializado es el que se puede tomar también de la cresta o de la pierna por un fragmento de hueso para darle esa habilidad a algún sitio y la otra en la cuestión de los demajes cuánto tiempo se deja un demaje la colocación del drenaje es por contrabertura existen las dos escuelas puede ser por contrabertura en este caso el demaje puede desplazarse desde aquí hacia abajo y sacarlo por este sitio o incluso el demaje puede salir por este sitio es indistinto eso no pasa nada la contrabertura es decir que es mucho mejor entre los pacientes que pueden tener alguna lesión a este nivel si el demaje tendría que estar por este sitio donde hay una estructura importante el mismo drenaje va a a funcionar la arteria o la avena que estuvieran ahí la pueden trabertar mejor con menos contrabertura esto es a criterio quirúrgico de esa manera y la selección de los orificios de la foley para puede ser es la foley tiene o la nera yo les sugiero más nera porque la foley tiene un globo distal si ustedes se acuerdan si ustedes meten una nera tienen los orificios laterales pueden hacer el edificio aquí o el edificio aquí o el edificio aquí a través de unos no sé según lo que vayan a tener y tienen mejor redacción está indicado entonces en el tratamiento postoperatorio que es aquí lo que es importante yo les sugiero que un tip también que les puedo pasar es que si ustedes hacen algo ustedes deben cuidarlo porque muchas veces hacemos algo y se lo matamos a la lima quizá a que lo cuide no yo sugiero que cada cada vez que hagamos nosotros algo nosotros tenemos que saber cómo está evolucionando y cómo lo hicimos porque entonces qué caso tiene que queramos tener un punto de partida si no podemos compararlo a lo que estamos haciendo ¿se me explicó? y entonces si se lo mandamos allá vamos por enterados de que está bien pero no está viendo con nuestros ojos lo que estamos haciendo no nos estamos nosotros viendo qué tal fue la manipulación si los puntos se hicieron bien qué tal fue la reparación si faltaban 12 puntos qué tan cerca qué tan lejos qué tan limpio etcétera es mejor que los los productos antisépticos que más se han utilizado para la variedad pues es pasamos a Yoropovirona y últimamente el jabón quirúrgico que me gustó mucho bueno dicen jabón pero en verdad es un shampoo un shampoo el jabón quirúrgico me gustó porque yo me había entendido que el pH humano aunque el producto es de su mano el pH humano es de 5 y el pH de los perros es de 7 entonces dije pues qué padre ¿no? tener un producto antiséptico con pH neutro pero mi pregunta va encaminada es todo doctor el agua oxigenada por ejemplo como nos decían que en una herida en una captura expuesta no usa agua oxigenada porque nos va a deprimir la síntesis de estos ciclos entonces bien como vertido el tema porque mi pregunta va encaminada a esto ¿cuándo podemos usar agua oxigenada? ¿cuándo usar Yoropovirona? ¿cuándo usar este dobro del sal que es el jabón quirúrgico? ¿su experiencia cuándo sí y cuándo no? miren es muy bueno también la pregunta por lo siguiente si empezamos si nos ponemos ahorita en la sala de urgencias y llega un niño lesionado está llorando está la mamá muy angustiada la enfermera se perdón por la palabra pero se me arregla un poco y ya caminamos y si le pedimos pensar que se vaya a través la oxigenada o que vaya al revés se va a ver al revés lo que yo he visto a través de 25 años de 20 años estar en la mamá al revés es que trabaje con lo que haya lo trabaje bien si usted tiene un paciente en el que tiene una lesión está bien infiltrado lo puede lavar con un quirúrgico con insulina y espuma principalmente con lo que quiera como que haya en ese momento bien lavado pero bien infilado y bien 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 reganado todo incluso hasta con nosotros ocupamos insulina esterna con una opción les va a venir a los pacientes ¿por qué? porque hemos visto que en ocasiones los pacientes no a veces los vacinamos en este aspecto ¿por qué no te lavas de las manos antes de que te lastimaras? usted va a ser así ¿no? o sea los vacinamos por eso porque es en el momento que lo hacemos un pulmón infiltramos y con el caer porque lo tenemos que hacer yo no he visto diferencia la verdad no he visto diferencia que sea bueno con lo que sea malo yo creo que es más malo no hacerlo que hacerlo bien con lo que hay es lo que yo he aprendido yo no yo no les yo no les me diría que para de aquí para acá el solide y de aquí para acá el solide no vamos parejos siempre que nosotros dejamos un poco de solide o de residuo de resal en algún sitio van a tener el patito o quemaduras pero cuando usted lo haga con lo que sea y lo enjuaga bien y lo seca bien y trabaja bien no hay problema perfecto eso es lo que yo no estoy otra cosa también que he aprendido a través de este tiempo es que siempre siempre vamos a ser sujetos a críticas siempre oye ¿por qué no hiciste esto? oye pero me hubieras hecho esto oye pero mira que no me hace un rato que está mañana ven mañana a las 5 de la tarde parate aquí y que vengan todos corriendo que te lo traigan y a ver lo que hay a ver qué suturas tienes a ver qué instrumento te dan a ver qué no está esto y tú lo haces como sea y yo mañana me critico ¿sí? entonces la crítica siempre va a haber siempre de todo el mundo pero yo creo que también me hago cuenta es que cuando le informamos al familiar o lo pasamos y le enseñamos mire está así y así hay que hacer esto esto y esto vamos a hacerlo de esa manera el familiar está convencido de que lo estamos haciendo bien y pueden criticarnos de bien forma pero mientras ustedes estén fundamentando su trabajo o estén fundamentando su objeción y la estén enseñando esa manera no va a tener problemas entonces no se preocupe con lo que quieras con jabón líquido pero lágros es mejor lavarlo o sea con jabón líquido pero bien hecho y lavarlo de ese sí regularmente se ocupan la presión es decir se ocupan las bolsas de plástico las bolsas de solución se cortan a un lado se le pone una pizza y se saca esa es la presión y empezar a limpiar con la gasa que se aplica todo no se aplica gracias entonces curación que habíamos dicho el renaje es importante nosotros también tenemos que poner los retajes no se lo podemos mandar a nuestro ayudante porque en donde debemos ser un poco más precisos en el retaje acuérdese de esto los retajes no son para aplastar la extremidad porque si no vamos a porción de la mitad es para sujetar nada más las gasas y para que nosotros estemos tranquilos y podamos ver que no está sangrando eso es importante los retajes que ya está saliendo de moda de los retajes y compresivos ok la movilización en el caso también del animal que nos ha hecho de las caras abrancadas quitando y el joya de sabiduría es muy útil para ustedes que ha llevado los implementos el y el tratamiento sistémico normal y la rehabilitación que los animaditos se rehabilita solo pero aquí en el humano la rehabilitación es muy importante en el caso de los de la mamá las cosas que nos pegan a todos son las complicaciones y las complicaciones que les habíamos comentado es el hematoma que nos va a dar tensión y la tensión es necrosis algo así si ustedes dejan un hematoma les va a ser un espacio muerto y ese espacio no va a tener las estructuras de relación y entonces se los van a causar entonces esas complicaciones si son formadas prácticas pero obviamente no vamos a ir a los familiares no vamos a prevenirlo si sabemos hacer una buena amnustacia no nos esperamos a que nos traigan nada sino hacer una forma perspectiva que corromoremos con eso hasta el grano en ese momento no vamos a tener tanto problema en el momento que tenemos situas tensas y que la pita ya queremos llevarlas hasta acá y si la dejamos y podemos mecánico con dos ceros ahí también vamos a tener una certificación cuando quitemos el buco se no hará el problema entonces eso también hay que generar la infección la infección siempre va a estar presente pero vamos a tratar de prevenirla con la infección la deicencia es secundaria a la tensión y la necrosis ya sea por torsión o por tensión entonces si se dan cuenta hematoma tensión de distancia de dos torsión son quirúrgicos nosotros tenemos que saber de que la infección o si sabemos que se va a complicar avisar el equipo que los niños están así pues los niños están medio intensos por la inflamación pueden pasar esto hay que estar obligando porque se les va a abrir casi como que nos amarramos un dedito para que no se nos caiga y si se les llega a abrir así se les inflamó mucho pero ya nosotros estamos informando de lo que está pasando por eso nosotros tenemos que curarlos y nosotros tenemos que estar en el hospital ok y entonces que vamos a tener la cicatriz de que caída desde la nesea hasta el extremo en el caso de los animales eso sí avisarles a los propietarios que van a tener zonas alogésticas o sea zonas sin pelo ¿por qué? porque van a anicrosarse los pilos o veces en ese momento se pueden saber así es decir las bridas cuando se duramos a lo largo de los pliegues la cicatriz de la clara nos vamos a tomar una briga cambios de colaboración que son más frecuentemente de los humanos y la necesidad circular por falta de la alimentación y entonces ya vamos teniendo un punto para más perdón me pasé en donde habla de la infección bien la infección controlada por vía sistémica pero hay veces que en las heridas se hace totalmente este la acumulación de pus el uso de los gránulos de dextrón de dextrón el de el de el de el de es útil y ¿cómo hay que usarlo? no yo no debería usar si hay un acceso ahí en herida abierta no en el acceso sino en la herida abierta en la segunda intención entonces lo usan más frecuentemente se debe usar frecuentemente con cambios diarios hacer curación y cambios diarios eso supuestamente para favorecer la cicatrización no lo que está produciendo es un cierre por segunda intención si usted recuerda bien nada más entonces si ustedes pueden cerrar cierran si va a quedar por segunda intención ahora sí ya van a tener que usar todo todo que usted sepa frecuentemente del exam del gobierno y tal del moro todo por dos meses un mes hasta que cierre pero ¿cómo se deben usar? diario ¿cuál es el diario? ¿cuál es el diario? ¿cuál es el diario? diario ok lo que habíamos comentado entonces la ley es articular en mi utiliza personal lo que yo les puedo ofrecer o lo que el punto de de el punto en el que podemos concidir o en el que podemos sacar lo que pueden preguntar ¿qué estoy aquí? pues para nosotros se pueda recibir esto el el medir de los tejidos es importante ¿por qué? porque los pinzasos no metimos la fuerza a la formada en ocasiones y esos pinzas producen microsis en el que ayudan a tener más posibilidad de microsis o tromosis vasculares entonces el manejo que el medio de los tejidos es importante volvemos a lo mismo la encostasia la encostasia regulosa así como que es importante si abrimos no tiene que sembrar nada si sangre algo dejamos un poco de secrado adentro vamos a abrir la tensión evita tensión de los bordes que habíamos comentado anteriormente evitar el humedecimiento de las áreas que estamos conectando con los apósitos temporales o los humedos ¿qué va a pasar? vamos a poner un humedo de la cicatriz pero alrededor ¿qué sucede? se va a amacelar la humedad va a estar toda la humedad y entonces se va a empezar a irritar va a ser una reumatitis y en lugar de tener un agujerito así ahora va a ser más humedad eso sí lo va a hacer el rendido del material es culturazo oportuno en el caso de la seda para que necesiten los quistes de inclusión los quistes de familia y alista ¿verdad? perdón los quistes epiteliales son más que nada al dar el punto ustedes entran con la boca y saben que lo ponen hacen la sutura y vamos a hablar de la seda de la visión vamos a meternos así a pie del suelo háganme cuenta que entra este sitio es donde entra la seda a través de los tejidos ese tejido con unos días va a ser una epitérica se va a tratar de cubrir entonces se quedan los puntos hay un no sé tres semanas cuando el quiste de un punto ¿qué va a haber adentro? epitérico ¿sí? entonces ya se cero ya no pasa nada pero después empieza a salir un granito ese granito que es es cero a través de esto se formó un cero y empieza a hacer el cero que parecería como un tipo broca sí, exacto y queda el epitérico ahí se forma un túbulo exacto y en ese túbulo se forma el 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 Un saludo a Chester. Chester es un animalito que quiere mucho y es Pina. Tengo la fortuna de que el doctor también nos hace favorso verlos, de que ellos y sus amigas antes nos dan la fortuna de verlos a todos. Y con esto trato de venirles a explicar lo que podamos definir. Estoy en sus órdenes y gracias por hacer mi puesto atención.